Bueno, pues estamos casi llegando a uno de los lugares más mágicos, más sorprendentes y más espectaculares que tiene Guatemala. Es el lago de Aticlán. Estamos fijaros, alrededor de este lago vamos a ver un montón de volcán, entre ellos de Aticlán, el de San Pedro y alguno más. Aunque la nieta de Rubi tiene otra teoría. Son los novios que han dicho, quiero estar contigo por la eternidad. Entonces los dioses los volvieron volcanes, a los chicos y a las chicas, y ahí están por la eternidad, juntos. Fijaros qué bonito. Bueno, lo importante que sepáis es que realmente el propio lago en sí es una caldera volcánica con un diámetro superior a los 50 kilómetros gigantesca. Y cuando una vez se extinguió y se hundió ese gran volcán, empezaron a emerger volcanes que tenemos alrededor. Y ha formado este gran lago, que lógicamente tiene que tener y tiene agua caliente, aguas térmicas. Y hay una zona, pues seguramente, seguramente no, seguro que la hay, y ya lo hemos estado comentando, de temas termales. Con lo cual nos permite, ya no solamente paisajes, sino temas de termalismo a nivel de turismo. Y luego tenemos estos pájaros que tenemos aquí, pero aquí el amigo este que tengo yo aquí, que está el tío, a ver si me venden unas plumillas. ¿Cómo se llama la ave esa? ¿Tú qué eres un tío que sabe? Se llama... águilas. Águilas. ¿Y qué tipo de águilas son? Córcer. Águilas que comen... Córcer. Chuchos muertos. Chuchos muertos, madre mía. Oye, pues gracias, hombre. ¿Eh? Pep, aquí tenemos un pedazo de guía al tío. Y bueno, pues nada, en el lago de Aticlán y seguimos este viaje magnífico por Guatemala.